El exvicepresidente Joe Biden sigue sumando apoyo republicano en la carrera por la Casa Blanca. Ahora cientos de funcionarios que trabajaron para el expresidente Bush hijo le dan un nuevo empujón. Rogelio Moratagli tiene los detalles. Fue secretaria del Tesoro durante el gobierno de George W. Bush y se considera una republicana auténtica. Y sin embargo no podemos continuar con una presidencia como la que tenemos hoy día. Entonces hemos decidido formar este grupo para ayudarle a que Biden sea el presidente. Rosario Marín forma parte de un grupo de cientos de funcionarios republicanos que trabajaron con Bush y que ahora respaldarán al candidato demócrata. Crearon el Supercomité de Acción Política o Super PAC, alumnos del 43 por Biden, para intentar convencer a más republicanos que no deben votar por Donald Trump. Y claramente estamos en una situación en la que no podemos continuar. Él es un riesgo, es un peligro para la nación. El número 43 del grupo se debe a que Bush hijo fue el presidente número 43 de los Estados Unidos. Alfonso Aguilar también trabajó en el gobierno de Bush como director de ciudadanía, pero ha decidido apoyar a Donald Trump. Piensa que este Super PAC no tendrá un impacto mayor. Mira, este es un grupo pequeño de personas. La inmensa mayoría de los exfuncionarios en la administración Bush apoyan al presidente Trump. Este no es el único Super PAC con miembros del partido del presidente que está en contra del presidente. Hay otros que trabajan activamente en estados como Florida para que los republicanos que no votaron hace cuatro años esta vez voten por Joe Biden. Para Rosario Marín, en esta elección los verdaderos republicanos deben salvar a su partido y votar por el candidato demócrata, aunque sea una decisión dolorosa. Yo creo que es doloroso entender que este presidente nos ha llevado al partido republicano a la ruina. Rogelio Moratagle, Noticias Telemundo. Gracias por ver el video.